Alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Bueno, hay un canto que surgió de un poema, a ver si me alcanza la voz, porque ando medio roca, perdón. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Y me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme al frente, trabado en una cruz y escarnecido. Déjame al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tú, aprenda sin tu muerte. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No me tienes que dar porque te quiera, que aunque no hubiera cielo yo te amara. Que aunque no hubiera el infierno te temiera, y así postrado siempre te adorara. Tú me mueves Señor, muéveme al frente, trabado en una cruz y escarnecido. Déjame al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tú, aprenda sin tu muerte. Cuévanme tú, aprenda sin tu muerte. Cuévanme tú, aprenda sin tu muerte.